¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos acá para hacer no quiero decir una video reacción pero es una video reacción, no es como que voy a ver un video y voy a reaccionar pero la realidad es que no estoy subiendo esto porque la canción sea nueva porque la reacción me vaya a traer views o suscriptores o algo así lo voy a traer nada más porque me gusta mucho y de verdad lo quiero compartir con ustedes a mí me gusta el rap desde que soy muy 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 chiquito o sea, creo que mis primeros dosis en mi vida fue de Real Slim Shady y de Eminem y Seven Days Theory de Tupac o sea, aguante Tupac pero es como que por un montón de años de repente siento que estaba como dormido porque no conocía a esta chabona no conocía a esta chabona hasta que pasó todo el tema con Bizarrap y descubrí gracias a eso uno de mis temas favoritos básicamente, que es este pero no los voy a entretener, la voy a dejar hablar a ella que es una genia, know the product, really count va o sea, la chabona ya arranca o sea, te dice algo potente te tiene una buena letra tipo, no me digas que me bancás no digas que estás ahí para mí cuando no vale para nada no digas que estás ahí para mí cuando es fácil estar ahí para otra persona yo te quiero ver cuando cuente de verdad o sea, cuando las papas quemen a ver si me bancás ahí todo lo que decís que me bancás y después tira quiero ver si te vas a quedar ahí después de como tener la nube sería como a ver, después de tener el éxito después de subir la escalera después de llegar a donde llegaste después de llegar a donde querés llegar después de obtener lo que querés obtener de mí ¿vas a seguir ahí? ¿o te vas a ir? una vez que you get in the cloud es muy buena cuando tengas lo que necesites vamos a estar diciendo amigo la chabana dice como will you ride or die skin mask and hoodie es como es como ¿vas a dar la vida ahí encapuchado? ¿vas a ser un picante por mí o sos un llorón? pero es que no lo puedo dejar pasar tipo no puedo dejar pasar esa rima o sea porque es otro nivel la chabana tira I took so many L's o sea L's they lost all the love in the lust of the luxury o sea la chabana te tira como que perdieron todo el cariño en todo el lujo ¿no? en todo lo que ofrece este mundo de triunfar pero lo increíble es que o sea no solo te dice una letra que decís tipo wow que buena onda que bueno o sea me estás transmitiendo un mensaje no estás diciendo cualquier pelotudez sobre eh bueno plata autos y que se yo me estás transmitiendo un mensaje pero encima la chabana lo hace de una manera muy especial dice I took so many L's o sea te voy a hablar con L y te tira la rima con L boludo es demasiado buena todo they lost all the love in the lust of the luxury will you ride or die ski mask and hoodie is it bye bye when I came by nice things and now y'all think that I should be way more popping than I am and I'm feeling the pressure and possibly losing my footing cause I'm more heartbreak I took so many L's they lost all the love and got lost in the lust of the luxury looks and they lured him with wealth and done with the backstab bad habits bad attitude ass backwards ass bitches everybody warm me and I wish I listen even try to take credit if the shit's got hit please don't tell me you got on my back I wanna see when it really count te quiero ver cuando cuenta please don't tell me you got on my back I wanna see I wanna see when it really count please don't tell me you got on my back I wanna see when it really count aparte te engancha full el esprilicio quiero ver cuando me estés dando la mano que estás pensando de verdad que estás sintiendo de verdad o sea que pensás de mi cuando me das la mano me estás dando la mano porque sos mi amigo me estás dando la mano y en el fondo estás pensando a ver que le puedo sacar a esta a ver que puedo que puedo tener de acá a ver si la puedo cagar no capping my captures men I wanna see it don't talk about it just be it I wanna see how you act when I go introduce you to the plug see how you move when it's behind my back I wanna see all that shit you be talking about when you say you're the real deal are you the type to be running perdón eh no sé cuándo ahora el video pero o sea tengo que expresar lo que siento quiero verlo no no dejá de hablar de eso tipo quiero ver cómo actuás dejá de mucho bla bla a ver a ver qué haces ¿verdad? quiero ver toda la mierda que vos decís que es verdad cuando decís que sos the real deal o sea cuando decís que sos el que banca la persona de verdad el que no tiene mentira ¿no? como la persona de verdad el que está ahí quiero ver toda la mierda que te llenas la boca diciendo que sos la persona de verdad de nuevo cuando te introduzca cuando te presente quiero ver cómo te moves por atrás mío quiero estar viendo a ver qué haces cuando estás atrás mío cuando caminas por mi espalda I wanna see all that shit you be talking about when you say you're the real deal are you the type to be running your mouth about everybody but you still chill if I throw you with packages it's still still cause I got me and listen it's Kill Bill cause you got two people and I got some people the differences that my will kill I got a couple of rules ay Dios mío tengo mi lista de Kill Bill o sea Kill Bill Uma Turman personaje femenino fuerte eso me encanta de esta chabona es como es una piba que no o sea normalmente la industria del rap es como que usan mucho a las pibas mostrando su cuerpo como para venderte ¿no? es como es como la fórmula para vender es que la chabona rapee y te muestre la chabona esta no te está mostrando nada te está diciendo no te tengo que mostrar nada no importa porque yo rapeo vos vas a escuchar mi letra si la entendés y me entendés ya te va a gustar no te tengo que mostrar más nada tipo así entonces yo tengo mi lista de Kill Bill personaje femenino fuerte ¿sí? como ella y después te tira you got some people and I got some people the difference my will kill o sea vos tenés gente yo tengo gente la diferencia es que la mía mata o sea la mía mata por mí Snow por favor señor el team hace un amor dice yo vivo por un par de reglas me gusta ayudar por adelantado a la gente o sea yo te voy a dar mi confianza no es que voy a desconfiar de vos pero después me voy a fijar si con lo poquito que les di para mí salen corriendo son ustedes los que trazan la línea son ustedes los que trazan la línea en la arena dice como los que marcan el límite los que ya me demostraron con un poquitito así que corren que se cagan en lo que les dan los demás aparte o sea no es solo ellos o sea el beat de fondo blessings and blessings and blessings pum 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 te tira de fondo y encima está todo bien pensado es como un video súper sencillo en su casita cantándote de nuevo no te tengo que mostrar más nada que yo cantándote y mis bar o sea mis rimas mis letras es eso lo que importa de mí pero al mismo tiempo como la cámara de abajo como mostrándote que ella está arriba o sea my people will kill not yours es como muy picante oh no who the fuck raised you bitch o sea quien poronga te crió a vos yo estoy haciendo esto así 10 años yo estoy rapeando siendo mujer siendo latina siendo de la comunidad LGTB hace 10 años y ahora venís vos y decís que quien sos boludo te pensás que sos la historia o que sos parte de la historia sos una página le tira a la chabona eso es una rima o sea te pensás que sos la historia no brother sos una página no sé si le está hablando a una discográfica a una piba a un chabón a alguien le está hablando ¿no? pero puta madre está dormido no conocía a esta piba me estaba durmiendo la sienta a la chabona a la chabona No, lo tengo que decir, es como Ok, es como Te quejabas de que las mujeres rapean Te quejabas de que las latinas rapeen Te quejabas de que la comunidad LGTB rapee Te quejabas de todo eso Y ahora lo estás haciendo Porque yo triunfé con eso Porque yo vendí con eso Y ni siquiera estás diciendo que yo empecé con eso Estás copiando toda la mierda que te quejabas para vender O sea, en realidad sos fake Everyone copy the shit to the T Motherfucker Just hope I don't open my mouth Everyone copy the shit to the T And do the same shit that they was complaining about Now it's like, look, I just want to do my own shit But they never say that to lay it off mine First they take whatever spot they can get Now they want to throw a fit, talk shit online Now they want to go around and follow fans of mine Now they want to brag about the shit they got off my grind Like it didn't take time, like it wasn't off mine When I put them on stage and I give them that sign Oh, that's when it's tight, huh, that's when it's fine, huh That's when it's cool, when you party all night, huh That's when you motherfuckers really love the vibe, huh Y'all want the shine, but want me to pay the lights, huh Oh, no, no, no Oh, no Es como, sí, sí, cuando yo te compro el escabio te gusta, ¿no? La vida esta, cuando es fiesta toda la noche te gusta, ¿no? Me gusta como dice You really love the vibe Como que te la baila así como diciendo Ah, ahí sí te gusta la vibra, ¿no? Cuando la tenés toda free, toda regalada Cuando no tenés que mover el culo y depende todo de mí Vos querés la luz O en realidad es de shine, es como el brillo ¿Sí? Como el spotlight Estar abajo del escenario, vos querés el brillo Pero querés que yo pague la luz Le tira Si eso no es un motherfucking bar No sé qué es O sea, esta chabona vuelve la atención a las letras, boludo A las rimas O sea, es increíble No, 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 no Perdón, es no, te estoy interrumpiendo mucho Habla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy súper adelante Adelante Gasing on you all Bueno, bueno, no sé Es lo que les estoy diciendo O sea, cada vez que escucho Un tema así La vivo en el corazón Es como Apreciar que existan Artistas así de buenos En la vida y en el mundo Es no da product Tiene cosas para decir Está bueno escucharla Porque tiene cosas para decir Cosa que es cada vez más rara Ahora es tipo A ver qué fórmula vende más rápido Dale, lancemos ¿Latina, lesbiana Que encima tiene letras Contestatarias? No, no, no ¿Cuándo la escucharon en la radio Es no da product? Antes de que salga este tema Antes de que salga el de Bizarrap Antes del 2020 ¿Cuándo la escucharon? Nunca No nos mostraban esto La chabona la rompe La chabona la rompe De las mejores raperas que escuché O sea, muchos de los artistas Que yo amo Tipo Peter Toch Lo tengo tatuado Tupac también Están muertos Tener a esta piba Viva es Nada Un honor Compartir la tierra con voces No No